Aparecen las chirimías de los valles centrales, en la actualidad se conoce con este nombre a un conjunto musical que ejecuta además de la chirimía, tambores de doble parche, trompetas y flautas de carrizo, encabezan a la delegación de chinas oaxaqueñas que con sus canastas enfloradas interpretan el jarabe del valle. Este lunes falleció Gustavo Pérez Jiménez, quien por 49 años deleitó con su voz los oídos de los turistas locales, nacionales y extranjeros durante la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, así como del espectáculo de la princesa Donaquí. Desde 1964, Gustavo Pérez inició a narrar de forma ininterrumpida los tradicionales bailes de la Guelaguetza en el Cerro del Fortín. Solo en el 2006 no fue conductor de esta fiesta debido a que no se realizó. Se convirtió en un personaje internacional al ser la voz oficial de esta festividad y presentarla en otros estados y países, ante personajes importantes como los reyes de Inglaterra, de España y ante el Papa Juan Pablo II, cuando realizó su visita a Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Además, tuvo la oportunidad de presentar la Guelaguetza a todos los presidentes, desde Adolfo López Mateos hasta Vicente Fox, y en el 2014 a la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien asistió en representación del presidente, Enrique Peña Nieto. Durante el tiempo que participó como conductor de esta festividad, Pérez Jiménez investigó y escribió diversos libros enfocados a tradiciones de Oaxaca, entre ellas, La Guelaguetza, Descanse en Paz.